Hola queridos amigos de Contrapeso Ciudadano, soy Cecilia Estrada, pertenezco a la red de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México y quiero invitarlos a festejar con nosotras nuestro primer aniversario del colectivo, que esta vez será virtual debido a la pandemia por COVID, con un programa muy interesante en donde trataremos temas de vital importancia para la visibilización de la población afrodescendiente en México. Estén atentos en nuestra página de Facebook, Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México. Tendremos invitadas internacionales y los esperamos, no se lo pierdan, del 24 al 28 de noviembre y recuerden en nuestra página de Facebook, Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México. Gracias.